Niña dime que te hicieron pa' que estés tan triste Y tengas tanto miedo de querer Te miro como miras a un eclipse Sabiendo que hay un brillo detrás de algo que lo impide ver Ya sé que tú confías en la gente siempre Pero el que te la ha liado veces te la lía a tres Lo he puesto por ti hasta en un mar de trece Rodeado de gatos negros y un espejo en el parque He vuelto a pelearme con la suerte Aún no le pagué lo que le debo por conocerte Contigo invierto el tiempo, con otra lo desperdicie No quiero perdices, quiero que nos finalices Esta historia que empezamos sin saber por qué Cura mis heridas, no preguntes cómo me las hice Mira el futuro sin pensar en el ayer Que recordaré la mejor manera de autodestruirse Todo para ti, vete Aquel día niña mía no te olvides Es que yo soy yo mala perdida pero te encontré Y no quiero un comparatos y ya tengo tu piel Olvido el estrés cada vez que me besas Me miro al espejo y estoy de una pieza por ti O a la perdida hasta que te conocí, mi reina Qué bonito admirarte a los ojos sabiendo que me habías perdido Ahora me siento ya por fin de vuelta en casa Porque en casa cada vez que estoy contigo Había pensado en destrozarme como Armando Maradona Y reventarme el intestino con bolsa del Mercadona Pero apareciste tú como un rayo de luz Enseñándome el camino pa' sacarme de esa zona Prefiero verme en tu portal que en las portadas Eres los tres deseos de la lámpara A veces te pierdes gente y otras te echan a patadas Hay que saber despedirse con lágrimas en la cara No es tuyo mi corazón Pero es tu culpa si se para Porque te quiero más que a nada De las cinco de la mañana Tú y yo en la barra del bar Y ya no sé si darte un beso Sin marcharme para casa Todo para ti desde aquel día Niña mía no te olvides que Ya soy yo a la perdida pero te encontré Y no quiero un caparato si ya tengo tu piel Olvido el estrés cada vez que me besas Me miro al espejo y estoy de una pieza por ti O a la perdida hasta que te conocí, mi reina Sabes lo que siento cada vez que te miro Tumbada en la cama en la que un día soñé contigo Prefiero pasar un mes con el estómago vacío Que verte besar otros labios que no sean los míos Se dañan un pelo, va a ser lío Tú vales por dos, follarte es un trío Eres todo lo que llevaba buscando desde crío Tuve el pecho roto en dos pero me lo has cosido Todo para ti desde aquel día Niña mía no te olvides que Ya soy yo a la perdida pero te encontré Y no quiero un caparato si ya tengo tu piel Olvido el estrés cada vez que me besas Me miro al espejo y estoy de una pieza por ti O a la perdida hasta que te conocí, mi reina